No, verdaderamente este es un momento excepcional, indescriptible la emoción y la alegría que sentimos. Hay que darle gracias a Dios por permitirnos estar en este momento aquí, haber tenido este grupo de muchachos tan talentosos que nos han permitido tener este resultado. Son tres años consecutivos ganando campeonatos y para el pueblo de Campechuela esto es un regalo para la afición, para la fanaticada que siempre nos sigue, para la familia de los atletas, los que los apoyan en los momentos difíciles, que siempre están ahí en ese momento que hace falta de verdad una mano en el hombro, va dedicado a este esfuerzo y a este resultado. Yo creo que es importante este resultado para nosotros, pero yo creo que esto va a trascender en la historia del béisbol en Campechuela. Sabíamos que era muy difícil retener el título por tercera vez, pero los muchachos lo asumieron en esa forma, como un verdadero reto. Fue difícil, porque vivimos momentos de depresión, por supuesto, pero las cosas se fueron poco a poco engranando, los muchachos fueron entrando en forma deportiva y mira, llegamos a este momento en plena forma deportiva. Además, nuestro picheo es un picheo sólido, picheo de primer nivel de ser nacional y eso nos ha traído hasta aquí. Así que nuestra ofensiva funcionó a la perfección en estos finales y eso dio al traste con este resultado. ¡Gracias!